hola hola amigos de youtube nuevamente un vídeo con mil reproducciones en esta oportunidad vamos a aprender a configurar la fecha y la hora en un panel contra incendio marca voz y tenemos la pantalla el sistema está normal podemos observar vamos a entrar acá al menú regresamos la clave 9876 damos la opción 1 nuevamente 1 vamos a colocar la fecha primero el mes estamos a 08 agosto día 18 del año 23 ahí está vamos en agosto 18 del año 23 vamos a dar enter nos dice que ingresemos la hora colocamos la hora actual aquí son las 12 y 19 está bien le damos ok ahora vamos al principio y como podemos observar ahí queda la fecha y la hora espero que este vídeo les sea de ayuda nos vemos en una próxima